¡Suscríbete al canal! Un vídeo un tanto diferente, ya sabéis que últimamente estoy comentando que además de videojuegos pues me apetecía subir otras cosas Y este vídeo pues es un vídeo haciendo un dibujo, no sé cómo se llama esto en Youtube, no sé si tiene un nombre propio Pero bueno, haciendo un dibujo y la idea era, porque no ha podido ser, al menos como esperaba, la idea era que vierais todo el avance del dibujo Pero la luz refleja muchísimo en el folio en blanco y es imposible que veáis nada Así que he optado por poner las fotos, como estáis viendo, poquito a poco Las fotos están en el orden que los dibujé, primero Goku, luego Vegeta y luego Black Goku Quiero que escuchéis el tema de fondo, es la canción de la introducción de Dragon Ball Super Es la versión completa en castellano Este tema está traducido y cantado por Alberto Recuero Que bueno, pues en su canal tenéis varios de los temas de Dragon Ball Super, canal secundario Tiene también otro para música propia Y bueno, pues es, como decía, tiene varios de los temas de Dragon Ball Super Opening, Endings Y desde aquí quiero darle las gracias a Alberto por ser tan majete, tan simpático Me puse en contacto con él, pidiéndole permiso para usar el tema, para ambientar este vídeo Y pues nada, repito, muchas gracias En la descripción vais a tener su página web, su Twitter, su Facebook y sus canales de YouTube Bueno, siguiendo con el vídeo, pues como decía, yo pretendía que fuera un vídeo en el que se viera bastante bien No digo a calidad profesional, pero que se viera bastante bien Como va avanzando el dibujo, lo cual no ha podido ser Así que pues nada, ahí, como decía, tenéis la foto para que vayáis viendo en detalle Yo creo que es un dibujo bastante chulo Por cierto, empleé mucho más tiempo del que quería Pensaba hacer simplemente un dibujito rápido, en plan 15-20 minutos y acelerarlo Con este dibujo estuve más de... Cuando llegué a la hora y tanto, dejé de contar Tardé muchísimo más de lo esperado Pero bueno, yo creo que el resultado no está mal Es un dibujo que no he hecho a la primera Lo he practicado, he hecho varios dibujos para la composición Las posturas de los personajes, dónde iba cada uno Así que lo he practicado y esta era la definitiva, digamos La que iba a grabar en el vídeo para que vierais el resultado final Yo creo que no está mal Tiene fallos, obviamente tiene fallos He reescalado muchas cosas que del dibujo original no me gustaban mucho Pero bueno, por cierto, hablando del dibujo original Estos son simplemente pues dibujos seleccionados de artes oficiales En los que bueno, pues yo me iba fijando, iba dibujando conforme veía Y lo que decía de reescalando Pues por ejemplo, Goku y Vegeta originales tienen un pelo muy largo En ese dibujo Que a mí personalmente pues no me gusta mucho Y simplemente pues me lo inventé un poco El pelo es sencillo de hacer Y vemos a Black Goku En esta escena, Black Goku Que es la de presentación En la cuarta saga de Dragon Ball Super Vemos que está en Super Guerrero En la aparición de Black Goku Esta escena estaba en estado normal Aquí lo he puesto en Super Guerrero Ya sabéis que con el pelo rosa Y aquí está el dibujo Pues simplemente quería enseñaroslo Y que veáis que tal está Poniéndoos las fotos Aquí veis el dibujo final Completo Para que veáis, digamos El dibujo entero Espero que os haya gustado Chicos Like, comentar, favoritos Si os mola Dragon Ball Que a mí me encanta Pues pueden haber más vídeos en el canal Sí, ¿por qué no? Pues eso Que muchas gracias Like, comentar, favoritos Nos vemos en próximos vídeos Majes y majos Y con Dios ¡Gracias!